Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar un globo navideño. Entonces, lo primero que haremos es una cruz, más o menos acá, que nos va a ayudar a hacer nuestro círculo. Entonces, por acá vamos a hacer la forma circular, de esta manera, así, muy fácil. Listo, vemos que nos quedó redonda. Ahora vamos a hacer una linecita por acá, por acá igual, juntamos esas dos, haciendo una curva, y luego vamos a bajar otra linecita, de esta manera, y juntamos esas dos. Entonces, ya tendríamos acá la forma de nuestro globo navideño, ahora vamos a hacer las figuritas que van por dentro. Entonces, acá yo voy a hacer un arbolito de navidad, con puros triangulitos. Entonces, voy aquí alargando un poco, por acá, y por acá. Así. Ahora aquí voy a hacer un hombre de nieve. Entonces, voy a hacer acá el circulito para la cabeza, más o menos así. Luego voy a hacer el círculo para la parte media del cuerpo, y luego un círculo más para la parte de abajo. Aquí arriba, entonces, vamos a hacer un triangulito para la nariz, de esta manera. Voy a hacer acá un ojo, otro ojito por acá, y una boquita, así, muy sonriente. Vamos a hacerle un gorrito. Entonces, para eso vamos a hacer un rectángulo, aquí arriba, y otro rectángulo más arriba. Algo así. Para los brazos, vamos a sacar dos linecitas, de esta manera, y hacemos dos chucitos. Acá, con dos chucitos así. Cerramos acá la parte de los brazos, y le podemos agregar uno, dos, y otro botón en la parte de abajo. Aquí, entonces, vamos a hacer, como las linecitas del suelo, aquí podemos hacer el tronco del arbolito. Y ahora vamos a hacer acá una curva así, que parece que hay un brillo en la burbuja. Y vamos a hacer unos círculos, como para mostrar que está nevando dentro de nuestro globo navideño. De esta manera, entonces, hemos terminado nuestro boceto. Ya podemos tomar un marcador para hacer todos los detalles. Voy a empezar haciendo el círculo. Entonces, acá con calmita, voy haciendo el círculo, por acá, bordeando totalmente los trazos del lápiz. Así, con calmita, hasta encontrarnos aquí abajo. Ahora voy a hacer de una vez la base, de esta manera, hasta acá. Bajamos por acá, por acá, y juntamos esas dos. Así. Aquí vamos a escribir, feliz navidad, en inglés. Entonces, vamos a poner acá, M, E, R, R, Y, Merry, y aquí abajito, Christmas. Entonces, hacemos la C, la H, la R, la I, la S, la T, la M, la A y la S. Merry Christmas. Muy bien. Ahora, vamos a hacer las figuritas que van por dentro. Yo voy a empezar aquí por mi hombre de nieve. Entonces, lo primero que voy a hacer es la nariz. Así. Luego, voy a hacer el gorrito. Entonces, por acá, por acá, junto a esas dos. De esta manera, la parte de arriba del gorro. Muy bien. Y ahora sí voy a completar la formita de la cabeza. Llega hasta la nariz. Luego de la nariz, llega hasta acá. Vamos a hacer los ojitos totalmente negros. Acá. Uy. Otorciendo un poco en este ojo, tengo que agrandar ahora este. Así. Ya tengo entonces los dos ojitos. Voy a hacer la boquita. Vamos ahora a hacer los brazos. Entonces, por acá. Hago la parte, los dos chucitos que dijimos de los brazos. Y ahí sí los bajo. Hasta acá. Por acá igual. Punto por acá. Punto por acá. Y bajo la parte media del cuerpo. También voy a hacer dos puntos negros para los botoncitos. Y ahora voy a hacer acá la parte de abajo de mi hombre de nieve. Algo así. Punto por acá. Hago también el otro botoncito. Y ahora voy a hacer aquí el arbolito. Entonces, hago el triangulito. Vamos a hacer la otra, la parte de abajo. Seguimos así abriendo. Hasta la última. Que llega por acá. Así. Hacemos aquí la parte del tronco. Y vamos a hacer una curvita. Que sería como la parte de abajo. De donde están nuestro árbol. Y nuestro hombrecito de nieve. Vamos a hacer también acá. El brillo. La formita aquí del brillo del cristal. Y luego hacemos. Los circulitos. Así. Que representan la nieve. Que está dentro del globo. Por acá inclusive podemos agregar otros. Que se vea que hay nieve. Por todo el globo. Ahora sí. Hemos terminado nuestro dibujo. Solo nos queda borrar. Las líneas guías. Que hicimos con el lápiz. Al principio. Y listo. De esta manera. Hemos terminado nuestro dibujo. Solo nos queda. Colorearlo. Y yo para eso voy a usar. Unos marcadores. Que tengo aquí a la mano. Entonces. Empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De Navidad. De una forma muy fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!